Estoy de regreso lista con la información del estado del tiempo. Muy buenas tardes. Las condiciones de inestabilidad hay que tomar en nota. Durante los próximos días tendremos probabilidad de lluvia en casa y son días de celebración. Seguramente los chiquitos están ya de vacaciones desde el pasado viernes. Usted probablemente también. Estamos con los últimos preparativos para estas épocas festivas y hay que tomar en cuenta la probabilidad de lluvia durante esta jornada y también hacia el día de mañana. La probabilidad de precipitación no solamente es para nosotros en casa, sino que gran parte de nuestro estado. Una baja presión importante que se acerca durante las próximas horas y que incluso estaría también generando un ligero cambio en las temperaturas sobre nuestro sector. Hasta el momento los valores son cómodos. La probabilidad de precipitación, actividad eléctrica y chubasco elevada alrededor de un 60-70%. Le comentaba alrededor de 72 grados valor promedio y la situación de viento en calma. Estaremos viendo el resto de nuestras ciudades cercanas con un panorama bastante similar. Seguimos viendo máximas alrededor de los 72-73 grados valor promedio. Sanford con una condición bastante similar. Estaremos en el sector de la costa viendo condiciones alrededor de 69 a 70 grados para el resto de esta tarde. A nivel nacional son ambas costas las que se encuentran con precipitación. Solamente que hacia el oeste la condición de temperatura en punto de congelación se hace presente. Si tiene pensado viajar hacia esa porción del país hay que también tomarlo en cuenta. Hasta para esta noche vemos alrededor de 54 grados con un valor estimado. Condición de cielo parcial a mayormente nublado. La probabilidad de lluvia desciende cercano a un 30%. La máxima mañana de espera de Navidad alcanzando alrededor de 53-54 grados valor promedio. Estaríamos viendo valores que se mantengan ascendiendo con probabilidades de lluvia cercanas a ese 25-30%. Hay que tomarlo en cuenta y durante los próximos días podremos esperar que la estabilidad regrese en ligeras bandas de nubosidad hacia el jueves cercano a los 80 grados valor aproximado y esperaríamos que las temperaturas en las primeras horas de la mañana y por la noche se mantengan en esos bajos 60. Es la información del tiempo y es traída usted por la oficina del abogado Daniel Uden. Que tenga un excelente tarde. Gracias. Gracias.